Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber Oleschool de confianza. ¿Qué pasa, Guillo? ¿Cómo estamos? Escúchame, antes de empezar el vídeo, Guillo, suscríbete. Hay un montón de gente, he estado viendo yo en la analítica, hay un montón de gente que ve mis vídeos y que no está suscrito al canal, no sé si es 60 o el 70%. Suscríbete, que no cuesta nada, ve mis vídeos y estamos aquí de guay. Hace solamente un par de días, dos días que Trueno ha estrenado, bueno, este tema ya se estrenó hace un tiempo, pero solamente la canción, la música, que por cierto, ya la he escuchado, la escuché en un directo, pero no la subí al canal, estuvo un montón de guay, pero hace dos días, Trueno ha estrenado el tema Argentina con Nati Peluso con videoclip oficial, así que esto yo creo que va a merecer la pena. Así que sin más dilación, sin más tontería, vamos a darle caña a Argentina de Trueno con Nati Peluso. ¡Vamos al lío! Trueno presenta... Es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. ¡Pucho Genso! ¡Pupper Pucho Genso! ¡A te repito, guachos lo hago en la piel! ¡Qué buena, cabrón! ¡Pupper Pucho Genso! ¡Qué buena se va! ¡Pupper Pucho Genso! ¡Pupper Pucho Genso! ¡A te repito, guachos lo hago ni la pienso! ¡Lo culpable de que tiembla el universo! ¡Pupper Pucho Genso! ¡Pupper Pucho Genso! ¡De esa pedra a corriente! ¡Toda mi memoria de frente! ¡Quiero que me choque toda esa gente! ¡Ya no paren los sobrejudares de oro! ¡Cuidado, cuidado, eh! Se ha cortado el pelo, tío, para videoclip ¡Qué buena metáfora, tío! ¡Qué buena metáfora, tío! Con la bola de grichar ¡Qué emocionante, colega! ¡Los bellos de punta con esta música, tío! ¡Qué buena metáfora! ¡Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo! ¡Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo! ¡Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños lloros! ¡Madre mía, Nati está que se sale en el vídeo, eh! ¡Qué bonita, tío! ¡Los mujeres! Mi Argentina querida, la tierra donde nací Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí Por Catamaca duermo en Euquén me levanto y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia, soy la flora de la Pampa, la bandera, el sol y el cielo Solo sé lo que el viento me cuenta, malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta Las corrientes entre ríos se conectan, indios que no se salta, las misiones me representan El río negro por la tinta de mi imprenta, entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca, las islas me cantan tangos, siempre fueron y son nuestras No lo recordaba señores, lo siento, perdona que lo corten, no recordaba Esta estrofa final, mencionando todas las provincias argentinas con esa Y esta final con lo de las Marvinas, tío, esto con lo de las Marvinas al final Las islas me cantan tangos, siempre fueron y son nuestras Las islas me cantan tangos, siempre son y serán nuestras Oh, grande, grande trueno, tío Claro ejemplo de cómo en cuatro minutos una persona es capaz de mencionar tantísimas cosas Represento, o sea, hablando de un país, ¿no? Hablando de un país, del orgullo, de lo que es nuestro, de lo malo, de lo bueno O sea, es que es impresionante La metáfora que han hecho ahí con Gardel representando a Dios, ¿no? En este vídeo que está boca abajo Después llega Nati y pone la bola de cristal y está al derecho, tío Una cosa que te huele a la cabeza Y la estrofa final, tío, la estrofa final es que es desgarradora Mencionando a todas las provincias argentinas Una me ha dicho esto, la otra me ha dicho lo otro El orgullo de tal, el orgullo de cual Y al final ya cuando termina con lo de las marvinas ¡Wow! Impresionante canción, tío Pues nada, guillo, si tienes alguna canción, algún artista Algo que crees que debería de ver, reaccionar y traerlo aquí al canal Pues nada, te leo en los comentarios Y dime guillo, Rafa, esta canción de este artista Este tema que habla de no sé qué No sé cuánto te va a gustar, lleva al barcana Ponlo ahí abajo que estoy atento y los leo todos Pues nada, gente, muchas gracias por haber visto el vídeo La canción de Truno me ha encantado Con Naty Peluso que está sublime en esta canción Preciosa Y que nada, si es así, te ha gustado, guillo Suscríbete, un like, abajo tienes mis redes sociales Todas las cosas Y que nada, que yo soy Rafa, vuestro youtuber All School de confianza Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta entonces, sed felices ¡Mua! Chau 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 Chau